No resulta sorpresivo que el universo cinematográfico de Marvel siga creciendo y consolidándose como un fenómeno imparable, que lejos está todavía de apagarse. A continuación conocerán las 7 próximas películas de Marvel. ¡Vamos con el video! Número 1. La tercera entrega del Dios del Trueno que abarca uno de los eventos más importantes en las viñetas de Thor. Su estreno es el 3 de noviembre de 2017 y contará de nuevo con Chris Hemsworth. Número 2. Como ya ocurre con Spider-Man, Pantera Negra es una de las héroes que formaron parte de Civil War, y el cual causó muchas expectativas hacia el personaje. Su estreno de Pantera Negra está previsto para el 16 de febrero de 2018. Número 3. La tercera reunión de los héroes más poderosos de la Tierra estará dividida en dos partes, y promete ser uno de los eventos super heroicos más grandes de todos los tiempos. En esta película donde se espera alrededor de 60 superhéroes se enfrentan a Thanos, el enemigo más poderoso del universo que se ha adueñado del Guante del Infinito. Su estreno está previsto para el 4 de mayo de 2018. Número 4. Por si alguien tenía alguna duda, la escena poscréditos de Atman dejaba claro por dónde iban a continuar las andanzas del Hombre Hormiga. Y ese camino lo recorrerá junto a la avispa, una super heroína con la habilidad de volar y encogerse hasta un tamaño diminuto. El pícaro superhéroe volverá a ser interpretado por Paul Rudd. Su estreno está previsto para el 6 de julio de 2018. Número 5. Tras muchos rumores y desmentidos, finalmente no será la viuda negra la primera super heroína de Marvel en tener su propia película. Ese honor se lo reservan a Capitana Marvel, un personaje muy conocido por los lectores de cómics y puede ser un buen enlace para la parte cósmica de Marvel, en la que ya se encuentran los guardianes de la galaxia. Su estreno está previsto para el 8 de marzo de 2019. Número 6. La culminación de la fase 3. La batalla final contra Thanos se liberará en este film, donde concluirán todos los héroes del universo para hacer frente a la grandiosa amenaza. En la fase 4 se iniciará otra nueva etapa con nuevas tramas, héroes y un tono totalmente distinto. Su estreno está previsto para el 3 de mayo de 2019. Número 7. La película de los inhumanos ya ha sufrido dos retrasos en el calendario y muchos medios la ponen en la cuerda floja. Habrá que ver si sufre más modificaciones en el calendario o si nada cambia. Su estreno está previsto para el 19 de julio de 2019. Estas han sido las próximas películas del universo cinematográfico de Marvel. Espero te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!